Tu belleza es única. Llega a My Beauty Fest a almacenes imán con todo lo que necesitas para verte y sentirte mejor. La belleza es eso que hace sentir mejor. Simán lo sabe y por eso trae My Beauty Fest con opciones infinitas para verte y sentirte bien. Durante el mes de septiembre llega a My Beauty Fest con eventos exclusivos y descuentos especiales en el departamento de cosméticos y fragancias. Los clientes podrán obtener experiencias especiales gracias a todas las actividades que se tendrán durante el mes, en lo que podrán acceder a descuentos de hasta un 30%, así como regalos por compras a quienes estén registrados en el programa de lealtad Get Beautiful. Los clientes Crediciman también encontrarán descuentos especiales en fechas específicas y tendrán la oportunidad de poder adquirir sus productos con 12 cuotas. Gracias al plan Credi Belleza. Cada fin de semana de septiembre la tienda ofrecerá una experiencia de compra al tener ruletas de premios VIP exclusivos y más. Almacenes Simán trae promociones también para quienes prefieran comprar desde la comodidad de su hogar, además de poner a disposición de los clientes todos sus canales digitales. Simán cuenta con una gran variedad de marcas entre las que se pueden mencionar Giorgio Armini, Eastie Lauder, Lancome, Clinique, Elizabeth Arden, Cativa, Covergear, L'Oreal, Raylon, Oldman Winter, Garnier, Marbellin, Veneto, Carolina Herrera y muchas más, que cuentan con reconocimiento y amplia trayectoria en el mercado. Otras exclusivas como Estudio Makecube y Vibe Pass. Es el momento para que luzcas tu belleza con las opciones infinitas en cosméticos y cuidado del rostro que trae Simán durante su campaña My Beauty Fest, con la que tendrás la oportunidad de verte y sentirte mejor gracias a todos los descuentos, actividades especiales y los regalos por compra que trae. Además Almacenes Simán invita a sus clientes a estar pendiente de sus redes sociales donde podrán enterarse de las actividades y descuentos de cada día.